Aún con la insatisfacción de que en el torneo sonar nacional clasificatorio a los Juegos Escolares de 2023, los peloteros y fugueros de la categoría sub-18, aunque estuvieran coqueteando hasta último momento la clasificación, no pudieron alcanzar el boleto del Grupo B en 2024, no renuncian a incluirse en la fiesta de los colegiales de todo el país. Para ello, trabajaron desde la preparación rumbo al certamen por erradicar las deficiencias técnicas y tándicas de la versión presente. A pesar de que disminuye la cifra de atletas con experiencias competitivas del año anterior, al término de la tercera subserie lideran el Grupo B y aparecen como el equipo que más gana en el país con ocho victorias y un solo escalado. La armada de alefantes y empoderos de la categoría sub-18 en la primera subserie barrieron a los delatenas de Cuba en sus predios. Después, en su visita a Vía Clara, vencieron dos a uno a los del centro y en casa le pasaron la escoba a los mayavequenses. Ante la paralización de todos los eventos competitivos, atletas y entrenadores mantienen su preparación para cuando se reinice el certamen, si las condiciones lo permiten, mantener su buen paso de 2024. En tal sentido, atletas y entrenadores comentan del trabajo que realizan y sus expectativas. Vamos a ir manteniendo, entrenando y luchando para decir, ojalá que se dé nuevo, para hacer algo aquí en el equipo sin fuego. ¿A qué tú dices algo? ¿Cuál es su aspiración? En primer lugar, en primer lugar nacional. Nosotros estábamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes de pararse la competencia. Entrenando, jugando mucho contra la academia, contra la reserva del equipo sin fuego. Estábamos jugando los martes, jueves y haciendo lo mismo, jugando mucho. Todos los equipos están iguales y el equipo de nosotros, al contrario. Adquiere una mejor forma deportiva porque estamos jugando. Es lo principal, jugar en la pelota, hay que jugar mucho, entrenar y jugar. La idea es uno de los eslabones de formación de los atletas de béisbol en el país, pero bueno. Y es la antesala del sub-23 y de la serie nacional. Atletas con calidad siempre se va a tener. El béisbol en Cuba es un deporte nacional, como se dice, está en sangre, desde que nace está en sangre. Y siempre van a salir talentos, siempre queda algún muchacho con calidad y se siguen formando atletas con calidad. La categoría sub-18 o juvenil es la más inmediata a la de mayores. Ahí está la mayor cantera de atletas con perspectivas de integrar la nómina de los elefantes en la próxima serie nacional. Y otras sucesivas, pese a que en los últimos años se ha visto diezmada por el éxito de peoteros en la provincia. No obstante, se trabaja con rigor y sentido de pertenencia que permiten garantizar la cantera de atletas al nivel superior. Desde el sinfogos. Primitivo González. Noticiero Nacional Deportivo.